¿Cómo salió la ausencia de María Magdalena el día que vino el Keiko? ¿Dónde estaba la congresista? María Magdalena, al igual que todas las personas que somos los responsables, tenemos diversas tareas. Nosotros somos conscientes que en Ancash, como es de conocimiento de ustedes, ganó la agrupación de Alejandro Toledo, sacó dos congresistas. Entonces nosotros estamos muy abocados a esos puntos donde tenemos nosotros a los indecisos y a los amigos que votaron por esta opción política, tratar de ganarlos. ¿No es necesario suspender sus actividades y estar junto a Keiko este día, sabiendo que es la congresista allá de Ancash? Definitivamente que sí, pero recuerden ustedes que Keiko Sofía tenía programada su visita el día viernes a la ciudad de Huaraz, que tampoco pudo llegar allá por factor tiempo y también otras reuniones que tuvo con otras personalidades que están formando parte también de Fuerza 2011. Y tan es así que la llegada de Keiko estaba ya programada en un principio para venir vía terrestre Huarmed y Casma Chimbote. Sin embargo llegó por vía aérea, pasado de medio día se convocó a una conferencia de prensa que ustedes sabían y se dirigió a la ciudad de Casma. ¿Magdalena ha estado aquí en Ancash o ha estado en Lima este día? Sí, ella ha estado en la zona Sierra de Ancash. ¿Qué sabe del problema que tiene el judicial de la señora María Magdalena? María Magdalena, al igual que su esposo y todo su entorno amical y familiar, están sometidas y se someten a todas las investigaciones que haga la autoridad competente. Y esperamos que la autoridad competente y la prensa que le ha dado tanta importancia, tanta credibilidad a estas informaciones historiales, también cuando quede clarificado que ya no tienen nada que ver en los supuestos procesos, también le den la magnitud. Pero no se le vea a la señora María Magdalena como para que pida, para que dé su versión de los hechos. No, María Magdalena salió ayer en un medio periodístico local, también un colega tuyo, Canal 15, tengo entendido. Pero no sale a todos los medios y es cuestionable... ¿Por qué no realizar una conferencia de prensa y aclarar todos los temas? Bueno, como te digo, nosotros, te digo con sinceridad, estamos abocados a lo que es la segunda vuelta. Nosotros estamos realizando un trabajo de concientización, un trabajo de campo, que es lo que se requiere, más no buscamos... Pero el actual, señora María Magdalena, ¿no cree que dañe un poco la imagen de la señora Keiko? Bueno, las personas que han dicho, han comentado, han sacado estas informaciones a la luz, le reitero usted, estos temas fueron zanjados en 2006, fueron archivados. Sin embargo, si hubiese querido el daño apuntar a Magdalena, hubiese sido en la primera vuelta. Acá el daño apunta a la candidatura de Keiko Sofía y eso sabemos oficialmente que son personas que han sido inmigradas... Entonces, ella está direccionada, entonces... Definitivamente, y se está viendo y en los próximos días, ella misma, María Magdalena, hará reconocimiento... Claro, porque la misma candidata fue Keiko Guimori, conjuntamente también a las ex-candidatas del Congreso, como Daniel Romero, están pidiendo que salga a aclarar a la prensa. Definitivamente, y Magdalena lo va a hacer, ténganlo por seguro que lo va a hacer. Lo de Magdalena, yo lo dije antes de las elecciones, que es la única persona que tenía la credibilidad y la confianza de los juzgumoristas de esta parte de la región. La conozco hace más de 20 años y reitero, pasado, culminado el proceso, Magdalena ha ganado limpiamente las elecciones y ella en su momento va a salir a aclarar todo esto. Magdalena ha ganado limpiamente las elecciones y ella en su momento va a salir a aclarar todo esto.